Esto está que no puede más, mirá. Sí, ya está un toque ya caliente. La horna ya viene. Vamos con las calabazas. Contame qué has hecho, porque acá estoy viendo que ya hay muchas cosas avanzadas. Después en la casa van a decir, che, mirá esto. Bueno, mirá, vamos a empezar. Tenemos acá la cebolla con los morrones ya cortaditos en brunoise. Todo cortadito para hacer un sofrito donde vamos a colocar la carne. Vamos a preparar una pasta. Eso vendría a ser como la pasta, sí. Exactamente, lo que comúnmente conocemos en casa como la pasta, ¿no? La pasta o el relleno. Tenemos la calabaza ya cocinando. Puede ser calabaza, puede ser coreanito, puede ser cualquier tipo de zapagón. Exactamente. Te cuento algo. Este es un pastel que lo solían hacer mi madre. Papá, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Corina, pero la conocemos como la nena. La nena, mirá. La nena, mirá. Excelente. Entonces, lo que hacían era más bien un plato de calabaza, digamos, un pastel de calabaza, pero con un 80%, 90% de choclo. Ah, mirá vos, bien. Como una humita. Como una humita. Sí. Y la particularidad que tenía este plato era que se hacía con pavo. Mirá vos, acá tenemos varios. Con pavo. Sí, acá tenemos superpoblación de pavo. Así que, pero hoy es el día de la carne molida. Así que, chicos, no podemos cambiar las recetas. No, no lo vamos a cambiar. Cambiamos las recetas, sí, pero no podemos cambiar algunas cosas. La adaptamos para el día de hoy. No se preocupen, Ramiro, ya les vamos a enseñar a calar la calabaza. Bien, ahí tenemos entonces. Exactamente. Tenemos acá. Vamos a poner a calentar la olla. Sí, vamos a colocar, porque la que está caliente de este lado, vamos a colocar aceite y vamos a ir sofriendo lo que es cebolla y morrones para preparar la pasta. Bien. Mientras cocinamos, vamos a esperar que esto caliente, pero acá le vamos a agregar ya un poquito. Que tenga ya temperatura, que vaya justamente. Hace falta que esté súper cocinada, que esté marcada, que esté... Mirá, le vamos a poner todo, de lo cual acá vamos a sacar y vamos a agregarle a nuestra preparación para la pasta base de nuestro pastel, ¿sí? Bien. Entonces, para esto justamente necesitamos... Bien, acá lo que tengo ya es condimento, mirá. ¿Qué tenemos ahí? Pimentón, perejil, orégano, pimienta, que le vamos a agregar ahora. Pimentita molida recién, qué lindo, ¿no? Exactamente, vamos a poner. Eso es. Básicamente tiene que tener pimentón, pimienta y hay sal, nada más. Después, el resto es un agregado que uno le puede agregar en casa, o sea... ¿Sí? Básicamente es eso. Yo, pimienta... ¿Tiene que ser bien sabrosa? Sabrosa. Bien. Como todo. Bien. Mucho sabor. Mucho sabor. Sabor. Le damos cariño, sabor, amor a la... Como dicen mis cocineros, sabor, sabor. ¿Sabor, sabor? Así es. ¡Opa! Guarda. Sabor. Pues yo soy de mucho sabor. Bien ahí. De agregar muchos sabores a la comida. Veo, 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 porque hay mucho pimentón. Sí, me gusta, me gusta. Estamos hablando también perejil por ahí, ¿no? Perejil molido, exactamente. Mirá, vamos viendo si esto ya se nos está cocinando. Un consejito. Si ustedes desean lo que pueden hacer, mirá. Le falta un poquito, le falta un cachito. ¿Le falta un poquito? Un cachito, mirá. Si ustedes lo quieren hacer al horno, mucho mejor para evitar que absorba más agua, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, de esta manera, sí. Y aparte, es como que no pierde sabor en el horno también, ¿no? Exactamente. Tiene todos sus componentes de sabores y nutricional, ¿no? Estamos hablando de que tiene su cierta cuota de dulzor. Exacto. Porianito, estamos hablando de cebolla, pimienta, que también va equilibrando mucho. Y aceitunas también. Tenemos aceitunas. Para el final le vamos a poner aceituna. Acá tenemos aceitunas. Bien. Vayan preparando la calabaza hervida, teniendo las verduritas que enseguida va la carne molida ahí. Pero preparen siempre, el queso es muy importante, ¿no? El queso que tenemos acá, que vamos a preparar en la pasta base, lo vamos a dejar y vamos a evitar de ponerle mucha sal. Bien. Ya vamos como restando la sal en este caso. Siempre que utilicen quesos cremosos, prueben un poco antes para ver el contenido de sal que tienen, ¿sí? Porque no todos los cremosos son igual de salado, tienen el mismo contenido de sal. Por ahí se usan muzarela, también tienen menos contenido de sal. Entonces, ahí para ir jugando y que salga bien, equilibrado el relleno. Veamos que esto es un consejo importante de poder usar las hierbas y los condimentos para evitar casualmente la sal, ¿no? Bien. Exactamente. Es importante eso tener en cuenta. Excelente. Entonces, acá vamos a seguir preparando la pasta. Vamos a ir con lo que es los zapallitos. Mira, ya acá yo voy a separar una porción para agregarle a mi preparación, que es la calabaza. Recordemos que vos lo dijiste recién, la calabaza tiene muchos azúcares. Entonces, para que no tengamos tanto dulce, vamos a separar un poquito de líquido de lo que es el salado y sea mucho más sabroso. Acá vamos a colocar la carne. Y si querés, escuchame una cosa. Te doy una recomendación ya. ...el relleno. Sí. Así que estamos por ver justamente. Escuchen una cosa. Acá estamos preparando ya la base o la pasta para hacer nuestro pastel de calabaza. Mira, lo que habíamos separado hace un momento, hace un instante, todos los vegetales que habíamos salteado, ya saborizado, vamos a agregar acá. Yo ya acá también tengo un mix de hierbas y condimentos, lo cual yo lo voy a ir agregando. Y de acá, mira lo que tengo, tengo queso rallado. ¿Cómo es fundamental el quesito rallado? El queso rallado sí, porque va a ayudarnos a tener la consistencia que necesita. Bien. Queso rallado. Le voy a poner tres cucharadas de queso rallado. Y tengo huevos. El huevo también es fundamental para la preparación esta, ¿sí? Vení, Ramiro, por favor. Necesitamos un poco de ayuda, ¿sí? Ayúdenle a pelar el huevo ahí, Ramiro. Toma huevo duro, necesitamos. Ahí está. Podemos hacer trabajar a Ramiro. Sí, hoy va a pelar los huevos, Ramiro. Ahí está. Contame un poquito. Usted que ustedes son, ¿no? ¿Qué más necesita la pelar? Pelar, tome. Ahí está. Con los cuchillitos se va a golpear. Ahí está. Sí, golpeé ahí. Uy, ahí está. Acá va a prender la pelar. Conte que son ustedes los que empiezan. La pelar. Va a pelar. Qué rapidez, por Dios, lo de control. Mira, está despierto, chanado. Qué lindo, qué lindo trabajar en equipo así. Que vayamos todos por el mismo lado. Te hago una pregunta, Mario. Me la voy a cobrar. La calabaza. Puedes sacar el claro ya, no hace falta. La gente no le interesa en la casa. Si yo estoy pelando, no lo huevo. Es importante ver que si usted lo sabe pelar bien, la gente ve que es sencillo. Sabe usar la cocina. Es sencillo. Lo sencillo. Yo no sé cómo volver, ¿sí? Escuchame. Volvemos a la receta. Bien. La calabaza, en este caso, larga mucha agua, ¿no? Tiene mucho líquido, exactamente. Es por eso el huevo salgo. Yo también, también, también. Pelalo a eso también. Sí. Tiene mucho líquido y el huevo ayuda a coagular, coagulado. El queso también a mantener la estructura. Y en este caso le vamos a agregar un poquito de maicena. Se ríe. Dos minutos en la cámara pelando huevos. Escuchame. Lo que acá estamos haciendo es la incorporación de maicena, que va a contener la estructura. Bien. Eso es bueno y lo va a dejar bien firme, ¿no? En este caso es una cucharadita de maicena. Si le ponemos más, ¿qué pasa? Se va a poner muy dura. Bien. Muy espesa. No va a tener, digamos, la deliqueza. La claro. La delicadeza que tiene que tener un pastel, ¿sí? Listo. Acá yo ya tengo. Si querés, ya podemos empezar a... Ya empezamos a armar porque esto... A armar. Mirá. Sí, bien. Por favor, la asadera. Ahí está. Muy bien. Acá ya está con manteca y un poquito de maicena, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Estuvo observando, entonces. Estuvo observando la receta. Y bien, los camarones, pues, rapidísimos hoy. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Pócalo acá. Entonces, ponemos la mitad. Exactamente. La mitad de la preparación, mirá. ¿Por qué la mitad? ¿Y la base que tiene la asadera? Porque la otra mitad después. Ah. Es un pastel. Uso pastel. Sí. Esto me mira como... Oye, que yo no tengo idea, porque yo te pregunto, Marito. Mirá. No te voy a hacer ninguna pregunta fuera de lugar. Claro. Pero estoy esperando, ¿no? Aún. Bueno, hablando de... ¿De qué? No, no. Bueno, acá hay que esparcirlo homogéneamente, ¿verdad? Homogéneamente. De manera homogénea. Exactamente. Bien prolijo. Hay que ser prolijo. ¿Sí? Muy prolijo en el armado. Estamos hablando de que es la base de la calabaza saborizada. Ya tiene huevo, ya tiene todo. ¿Por qué no veo la calabaza, los restos de la calabaza? Porque están en la basura. Ah, pero no la... ¿Cómo hicieron para calabaza? Relleno, relleno. No, no, lo mostraron. Escuchame, están... Lo mostraron. Exactamente. Mirá. Entonces, ahí, con todo el relleno del picadillo, con la pasta... Que rico, que rico aroma que tiene, ¿eh? Tiene que ser bien relleno, ¿no? Mucho. Tiene que tener mucho relleno. Aparte, estamos haciéndole honor a la carne molida. Por supuesto. Y a la calabaza, entonces, tiene que ser barro. Tiene que entrar justo. Exactamente. Los huevos... Acá están. Perfecto. Ahí están ya, directamente ahí. ¿Me prestas un cuchillo, por favor? Por supuesto que sí, ahí van. Tienen dos opciones. Los huevos. O los colocan durante la preparación en la pasta. Claro, puede ser mezclado. Exactamente. O acá, en este caso, yo lo voy a poner directamente para que queden un poquito más a la vista cuando cortemos. Bien, eso es buenísimo. Es importante para que queden bien distribuidos. Qué rápido, Marito, ¿eh? Se nota que es un chef de la hostia. No hay nada peor que un pedazo de pastel y que... No, hace hostia. No, digo hostia. Eso es un término. Es que hay que usar los españoles para decir que es muy bueno. Es muy bueno. No, no. Es muy bueno. Pero se podría hacer hostia, ¿no? Pero se hace básicamente con la... Con clara de huevo. Con clara de huevo, sí. Viste, porque te da harina. Así también, ¿sabés por qué? Hacían tantas claras de huevo en los conventos que después con la yema han hecho a la monja el tocinito del cielo. Exacto. Ah, el tocinito del cielo. Entonces, mirá vos. Y ahí viene el tocinito del cielo. Guardar como. Tomás, claro. Guardar como. Creen que todo acá era holgorio. Sigan preguntando, nosotros respondemos. No es todo holgorio. No es todo holgorio. Sabemos. Quesito, quesito rallado, tal que nos ayude. Pero, ah, vas a... Y después... Ah, nos falta la mitad del preparado. Ah, la vas. Muy bien. Ahí está, muy bien. Lo que vendría a ser es la tabula. Muy bien. Bueno, mientras ustedes terminan, yo les puedo preguntar si esto lo podemos hacer de pollo. Por supuesto que sí. De pollo, exactamente. De pollo, exactamente. Exactamente. Pero, ¿dónde lo conseguimos? Y te la respondí también. Ah, Dios. Distribuidora Bicola Tone. Y ahora yo te digo una cosa. ¿Quién es la mejor comida regional del mundo? No vengo más a la cocina. Del mundo. Te vas al cardón. A lo de Lili Campero. Lili. Lili. Mortadela, no, queso. Mortadela es otra cosa. No, queso cremoso. ¿Queso cremoso? No es muzarella, ¿no? No es muzarella. Podría ser muzarella, ¿no? ¿Porque tiene más sal o muzarella que el queso cremoso? No, porque se va a dispersar más rápido. Ah. Y aparte es mucho más sabroso, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, hay muchos que en la pizza mezclan muzarella con queso cremoso. El famoso sabrosito. Exactamente. Entonces, eso es importante. ¿Cuánto tiempo en el horno y ya terminamos el plato? Unos 30, 40 minutos en el horno, dependiendo de la temperatura. En este caso vamos a entrar con 200 grados y lo dejamos ahí hasta que se haga. Excelente. Le pueden agregar aceituna. Yo tengo aceituna acá para ver. Y o un poquito de salsa de tomate. Gracias a tomate. Fantástico. Bueno, ya vamos a volver acá en la cocina. Ahora vamos a seguir con los sorteos. Marité. El plato de hoy quedó riquísimo. Chicos, miren esa presentación. Marito, te pasaste el aroma imperdible. Fabuloso. Gracias. Súper sabroso. Espectacular para todos los días, ¿sí? Bien. ¿Lo recomendás? ¿Cómo? ¿Vos lo recomendás? Lo recomiendo. No se olviden. Lo recomiendo. No se olviden que mañana es miércoles. Cortamos la semana con fuego. Sí. Bueno, por fin. El miércoles pasado fue una locura. Corcho. Fue una locura el miércoles pasado y lo vamos a repetir. Van a haber muchas recetas. Vamos a volver. Va a haber un montón de recetas. Marité va a hacer una. Camilo va a hacer otra. Sí. Mañana. Así de mañana. Tres o cuatro. Quemamos el canal. Imagínate. Dios mío. Es lo que hay. Es lo que hay. Nos vamos. Chau, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Familia hermosa. Chau. 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 Chau.